La Fonoteca Nacional presenta Jardín Sonoro Virtual FN 18070009365 Concierto De la tradición a la contemporaneidad Orquesta Gamelán Indra Suara Participantes Miguel Alvarado Saria Luna Olinka Guillén Huitzilin Sánchez Gabriela Medina Susana Sala Estela Sala Rafael Sánchez Eduardo García Daniel Milán Noé Díaz Esteban González Y Lourdes Nava Evento realizado en la Sala Murray Schaefer de la Fonoteca Nacional 23 de Enero de 2018 En la sala de la Fonoteca Nacional Porque no tenemos programas Entonces bueno para que tengan una idea de lo que vamos a escuchar esta noche Bueno esto que están viendo es una orquesta Gamelán Es una orquesta tradicional de Indonesia Específicamente de las islas de Java y de Bali Pero esta orquesta en particular es de la isla de Java De la región de Java Central Cada instrumento tiene su propia personalidad por así decirlo Su propia esencia Entonces al momento de construirlos se les da un nombre Ya que están terminados El constructor toca un poquito una pieza Y entonces decide cuál va a ser el nombre de la orquesta Estos instrumentos que están viendo Se llaman Niyasep Mangsa Que significa venerable humo del tiempo Nosotros somos el grupo Indra Suara Y tocamos el Gamelán Niyasep Mangsa En Indonesia se cree que el Gamelán es un ser Tiene pues sí un alma Y cada 30 días se le ofrece una ofrenda Que se coloca en el Gongagenk Que es el Gong más grande El que está del lado derecho Y pues son objetos muy importantes Es muy sagrado por así decirlo De hecho el músico digamos Es solo un medio por el que se expresa el Gamelán Digamos que en la tradición musical de Indonesia Por eso no vemos tan representada esta figura del solista O hay partes como donde hay un personaje Que muestra su virtuosismo Porque la idea es más bien Que todos están trabajando en conjunto Para que la música de todos los instrumentos Que forman un solo ser Se manifieste Entonces hay varios estudiosos que hablan De que el Gamelán es un solo instrumento Que tocan varias personas Y no varios instrumentos que se tocan Y por eso también el músico Debe aprender a tocar todos los instrumentos Entonces ustedes durante el concierto Van a ver que nos cambiamos de lugar Porque para que puedas comprender Qué es lo que está haciendo tu compañero Pues tienes que saber hacerlo Para entender cómo se está relacionando Todos los sonidos Hay que entender todos los instrumentos Y bueno, el concierto del día de hoy Recibe el título De la tradición a la contemporaneidad Lo que van a escuchar son piezas tradicionales De Indonesia, música tradicional para Gamelán Vamos a presentar piezas muy antiguas Como Kodok Ngorek Que se cree que fueron las primeras piezas Que se compusieron Cuando los Gamelanes eran muy primitivos Tenían muchos menos instrumentos De los que vemos ahora Solo había cinco alturas El Gamelán que tenemos aquí Tiene siete alturas Una afinación denominada Pellog Y bueno, esta pieza Kodok Ngorek Que significa el croar de las ranas Es la más antigua que vamos a tocar hoy Y después vamos a tocar música Que se toque en la corte Porque este es un Gamelán del Palacio Real Entonces tocamos música de la corte Pero también vamos a presentar piezas populares De la región de Zunda Que son Xavi Lulungan Y Santimulia también Y la parte contemporánea del concierto Va a ser una pieza compuesta por el compositor Lou Harrison Él fue un compositor estadounidense Que hizo mucha música para Gamelán E instrumentos occidentales Incluso él construyó un Gamelán Que está ahorita en la Universidad de Harvard Y el concierto que vamos a tocar Vamos a tocar el primer movimiento Del concierto doble para violín Violonchelo y Gamelán Pero solo vamos a tocar con el violín Y bueno, espero que les guste ¿Qué más les puedo decir? Bueno, y también lo que ustedes están viendo ahorita Es solamente la mitad de la orquesta Una orquesta completa Tiene el doble de instrumentos Porque como les decía Estos instrumentos tienen una afinación De siete alturas Pero en la música de Indonesia Hay dos sistemas de afinación El Pelok, que es de siete Y el Slendro, que es de cinco Entonces una orquesta completa Debe de tener las dos afinaciones Entonces en vez de tener unos gongs Hay dos gongs Estos de adelante que se llaman Bonang Pues hay cuatro Y así, ¿no? Se van duplicando los instrumentos Entonces en realidad Esto solo es la mitad de la orquesta Y bueno, también les queremos decir Que después de mucho tiempo Logramos reeditar nuestro disco Entonces afuera Cuando termine el concierto Si les gusta la música de Gamelán Y les gustaría llevar algo para escuchar después Pues pueden ver nuestros discos Que están allá afuera Y creo que ya son las siete Ya son las siete Bueno, yo creo que ya vamos a empezar Pero muchas gracias otra vez Por haber venido Esperamos que les guste Estamos aprovechando también Para celebrar los 15 años De nuestro grupo Entonces este concierto Es muy especial para nosotros Muchas gracias Porque están aquí Perdón Nada más por seguridad Quería hacerles un anuncio Si hubiera algún problema Nuestras salidas de emergencia Son hacia el jardín Al salir de aquí Hacia el jardín Se abren estas puertas también Y hacia la calle Quedarán abiertas las puertas también Ojalá que no Muchas gracias Pues este es uno de Todo este año Este año cumplimos 10 años De la Fonoteca Nacional Entonces a lo largo del año Vamos a hacer una serie de festejos A los que están todos cordialmente invitados Les haremos llegar Información por las vías Que nos hayan Especificado Muchas gracias Que lo disfruten La primera pieza que vamos a tocar Hoy Se llama Kandang Bubra Que nos hayamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esteban, ¿puedes pasar a tocar con nosotros? Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , , , y, bueno, la versión, la versión, la versión, y. Gracias por ver el video. 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 Justo hablando de lo bello del sonido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La siguiente pieza se llama... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... ¡Vamos... ¡Suscríbete... ¡Vamos... 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 ¡Vamos! Bueno, ya estamos en el final del concierto. Muchas gracias. Y para esta última pieza queremos volver a invitar a Esteban González, por favor, a que toque con nosotros. Los instrumentos con los que estamos tocando están en México, gracias a Esteban que los trajo desde Indonesia en barco. De verdad. Y esta pieza se llama Udan Mas, que significa lluvia dorada. Y es una pieza que se utiliza para las celebraciones, para bendecir a los invitados. Entonces, bueno, para terminar, pues vamos a tocar esta. ¡Gracias! 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 es una especie de bendición para despedir el concierto, asimismo la ofrenda, bueno es una ofrenda contemporánea hecha por nosotros, pero también ahí es tradición poner ofrenda a todo el gamelán, que se considera pues una entidad, un espíritu cuya alma recibe en el gong, que es ese instrumento más grande, que es el que cierra todos los ciclos de la música y bueno ya nos vamos a despedir con una más, bueno no sin antes invitarlos a nuestro próximo concierto que va a ser en Radio UNAM, el 16 de febrero para el programa Intersecciones, y en ese concierto pues vamos a presentar obras de Lou Harrison, el concierto para piano y gamelán, el doble concierto para violín, cello y gamelán, y también una pieza que se llama Cornish Lancharan, que es para saxoprano y gamelán, y bueno también estamos haciendo una rifa de una cena doble en un restaurante de comida indonesia que está en la colonia Roma, se llama Warung Macan, entonces bueno ahí está la rifa, vamos a hacerla por cien números, ahí están los boletos allá afuera por si alguien se interesa, también unos discos, y bueno ya. La última pieza se llama Sabi Lulungan, esta es de Java del Oeste, de la cultura sundanesa, y fue compuesta por un compositor que se llama Man Coco a finales del siglo XX, y bueno es una pieza que habla, su título se podría traducir literalmente como ayudarnos mutuamente, y es parte de la filosofía indonesia llamada Gotong Royong, que bueno podríamos decir que acá en México es un poco como el tequio mano vuelta, vamos a hacer la milpa juntos, vamos a construir la casa juntos, luego yo te ayudo, tú me ayudas y así. Y bueno pues agradecer a ustedes, a la fonoteca por el espacio, a ustedes por su presencia, pueden tomar plátanos de la ofrenda cuando terminemos, y estamos en Facebook, Gamelan Indra S. 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 Gamelan Indra S.